¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Venga, venga, que es sopita! ¡Pita, pita, 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 a pitar! ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! 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 ¡Venga, venga, que es sopita! ¡Ey! ¡Venga, venga, venga, que es sopita! ¡Venga, a final! ¡Venga, venga, venga, a final! ¡Venga, venga, 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 a final! ¡Venga, venga, que es sopita! ¡Venga! 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 ¡Venga, piña! ¡Que subimos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, piña! ¡Que subimos! ¡Venga! 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 ¡Apidá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apidá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apidá! ¡Venga! 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 ¡Apidá! ¡Venga! 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 ¡Venga Venga, 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 que subimos Vito